Con el patrocinio de Hotel e Internet Millenium.com Servicio de hospedaje 24 horas, ubícanos en la carrera sexta número 1363 Centro Servicio de Internet de 7 de la mañana a 11 de la noche, jornada continua Y todo lo relacionado con papelería, Hotel e Internet Millenium.com Penitenciaría Doña Juana se encuentra sin implementos de aseo Varios postes del barrio Santa Lucía sufrieron daños Arrancaron las obras de concesión Alto Magdalena Poste de energía eléctrica estaría afectando vivienda Habitantes transitaban por vías de caldas de manera ilegal Esta y otras noticias en la presente emisión informativa Noticias Caracol